Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias de Bolivia. Cambian de cárcel a expresidenta Gianini Añez y le amplían prisión preventiva. La expresidenta de Bolivia, Gianini Añez, fue trasladada este sábado a la cárcel de Miraflores. Además, se le amplió la medida de prisión preventiva por seis meses ante la petición de las autoridades de justicia. Gloria Carrasco tiene los detalles del caso. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerden también compartir a través de todas las redes sociales como lo es Telegram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren mantener al tanto de las noticias de última hora en Bolivia. Hoy, 22 de marzo, gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Mira, el traslado se realizó la madrugada de este sábado al promediar la una de la madrugada, horas después de que un juez revocara la orden de internación de la expresidenta por razones de salud a una clínica privada. Producto de un recurso que fue presentado por su defensa el el recurso de acción de libertad que había viabilizado ese traslado. Autoridades del régimen penitenciario justificaron este esta situación, mientras sectores de oposición lo cuestionaron. Escuchemos. Se ha emitido la resolución 012, donde emana por medidas y precautelando la seguridad de la señora Janine Áñez y viendo que nosotros tenemos la responsabilidad del cuidado de su seguridad, pero sobre todo de su salud, se la ha enviado al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores. Hoy está allá y creemos que con todo lo que tenemos en el Centro Penitenciario de Miraflores, más allá de los instrumentos de primera necesidad que teníamos en el Centro de Obrajes, ahí contamos con bastantes instrumentos que van a permitir el cuidado y garantizar sobre todo el derecho a la salud. Es una situación lamentable. La verdad que el abuso del poder y la indolencia del masismo no tiene límites. En estos momentos hay una mujer que está con serios problemas de salud, que su vida corre riesgo y que no le han permitido ni siquiera el acceso a la salud a que la atiendan los médicos. El día de ayer ya había un mandato judicial para que ella pueda ser atendida debido a la emergencia, a la emergencia en la que ella se encuentra. Y la justicia, la justicia le ha permitido esta situación y no sabemos por qué en lugar de sacarla de donde estaba detenida y llevarla a un hospital, la han llevado a otra cárcel. Eso es una barbaridad, es un atentado contra la vida de un ser humano. El más no tiene límites cuando se trata de perseguir a los que piensan diferente y lo estamos viviendo en este momento. Gloria, también sabemos que este sábado concluyó la lectura de la sentencia en la audiencia de apelación de la medida cautelar de la expresidenta Añez y también de sus ministros Álvaro Coimbra y también Rodrigo Guzmán. Además se ha ampliado la prisión preventiva a seis meses, aceptando así la petición de la Procuraduría del Estado. ¿Qué más sabemos sobre esto y cómo ha enfrentado la defensa este golpe, que es, digamos, un golpe probablemente inesperado por parte de ellos? José Manuel, aún la defensa no ha respondido a esta situación. Ha convocado, sí, a una conferencia de prensa que se va a realizar en los próximos minutos. Sin embargo, es bueno recordar que este caso está siendo investigado por la Fiscalía Boliviana que imputó formalmente a la expresidenta y dos de sus exministros por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición en el caso de un supuesto golpe de Estado. En este contexto que se van desarrollando las diferentes acciones jurídicas, esperemos en las próximas horas tener una respuesta puntual a lo que ha significado la petición de la Procuraduría del Estado para que se amplíe el plazo de cuatro a seis meses de detención domiciliaria, perdón, de detención en los penales respectivos para la expresidenta y sus dos exministros. Juan. Ahora bien, ¿en qué ha quedado el caso del expresidente Evo Morales que, digamos, en su día fue acusado de, digamos, presunto fraude electoral? ¿La justicia hizo algún seguimiento sobre esta investigación? ¿Ese caso fue desestimado? Porque la verdad es que un caso está de alguna manera emparentado con el otro, ¿no? Mira, los casos respecto al expresidente Morales, que son varios que se habían iniciado en el anterior gobierno, justamente de la exmandataria Janine Áñez, varios han sido anulados, han vuelto a foja cero. Sin embargo, se está de alguna manera activando esto a través de la gente de oposición en el mismo Congreso de la Nación, pero, sin embargo, eso está en stand-by y no se ha conocido algún avance sobre el tema, José Manuel. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!